Había una vez una pequeña tortuga llamada Tuga, que vivía en un bosquecillo en medio de la selva. A Tuga le encantaba explorar y descubrir nuevos lugares, pero su casa estaba rodeada de árboles altos y densos, lo que dificultaba su camino hacia el exterior. Un día, Tuga decidió que quería ver el mundo y emprendió un viaje emocionante. Se alejó de su hogar y empezó a caminar por un camino que la llevó a través de valles y montañas, cruzando ríos y lagos. En su camino, Tuga conoció a muchos animales diferentes, monos juguetones que saltaban de árbol en árbol, pájaros coloridos que cantaban canciones hermosas y una familia de elefantes amables que la acompañaron en su camino. Tuga se sintió afortunada de poder experimentar tantas cosas nuevas y emocionantes, pero también aprendió algunas lecciones importantes en su viaje. Descubrió que la paciencia era una virtud valiosa y que a veces es necesario ir despacio para disfrutar el camino. También se dio cuenta de que es importante ser amable y ayudar a los demás, como cuando ayudó a un pequeño sapo a cruzar un charco. Finalmente, después de muchos días de viaje, Tuga decidió que era hora de regresar a casa. A pesar de que estaba cansada y anhelaba la comodidad de su hogar, se sintió agradecida por las aventuras que había tenido y las lecciones que había aprendido. Cuando finalmente llegó a casa, Tuga descubrió que su hogar era más hermoso que nunca y se dio cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en el lugar donde uno vive, sino en los amigos y las experiencias que uno encuentra en el camino. ¿Y cuál es la moraleja de esta historia? Aunque es importante tener un hogar, también es bueno salir y explorar el mundo para descubrir nuevas cosas y aprender importantes lecciones de vida.